Buenas noches ya los que están despiertos van a ver hoy que vamos a cocinar y su amigo DJ Ilex les va a enseñar. Esta técnica que vamos a hacer hoy va para todo la mar ahí que andan diciendo que año nuevo, vida nueva y que quieren perder peso. Los que van a necesitar hoy un poquito de aceite, un limoncito, un poquito aquí de non, caldo de pollo y pues unas piezas aquí de pollo como dicen ahí el chicken bread. Y claro no puede faltar un poquito de Marito Rivera y con su grupo bravo, un poco de cumbia para cocinar, si no tienes cumbia no estás cocinando. Y pues for my non-spanish followers, pues I'm sorry for you, ponganse las pilas, start learning Spanish, you know, because you need it, especially if you live here in LA. Le chan limoncito al pollo para quitarle todas las chusquillas al pollo y pues para que no sean buenos y después que lo laven vea, este, a ver aquí está osada y le chan un poquito de caldo de pollo y comienzan pues así con cariño, pues no, no hacía la fuerza, vea con cariño, me le dice te amo, te quiero, pollito chulo, para que le quede bien, vea, no lo van a echar mucho porque después les va a quedar todo salado y no se lo van a comer, vea, después perdición comida. En ese tiempo ya le echan su aceite, su aceitito ahí a este, a este sartén aquí y lo comienzan a calizar y ahorita vamos a cortar aquí el pollo para ser muy claro, ya después que lo tengan cortado, ahí lo limpian bien, le quitan lo que es la gordura así como estas que están aquí, vea, lo, y con cuidado comienzan a ponerlo, o sea, no se vayan a quemar, vea, no se vayan a chispear ahí del aceite tampoco. Bueno, después vamos a usar estos vegetales que ya están, pues ya listos, solo para ponerlos ahí, vea, este, si ustedes quieren gastar tiempo, pues los pueden comprar, pero aquí uno es fácil, para un dólar por la bota. Y ya después, es que ya cuando ya casi están, ya casi cocinados los pedazos de pollo, es donde le echen aquí esto, calientan su arrocito por si no lo han hecho y ya, ahí está la cena ya. Bueno, se les da vuelta para que no se les vaya a quemar, ok, dicho pasmado, después se les pone aquí el stir fry, no saben dónde comprar el stir fry, es ahí donde la ña estero. Bueno, y así se veía aquí con esto, con los vegetales de la ña estero fry, este, le pueden poner una tapadera para que, ahí, con fuego lento, así ya gozada. Ok, pues ya calenté el arroz, este, y ya, pues ya el pollito ya está listo, muévanlo ahí suavecito, just, let's leave it super slowly. Ok, ya están, y ready, ya lo ponen aquí en su platito, va, con gusto y con estilo. Uy, se me hace, va, ahí está ya, vea, bonito, vegetales, brown rice, eso es arroz, café, por los que no saben el inglés. ¡Gracias!